y este nissan march ya cuenta con los nuevos medios de la marca de vidray que son de la serie expert son cuatro medios de 8 pulgadas con imán de neodimio cono de fibra de carbono esos medios son lo más nuevo de la línea expert de la marca de vidray esta es la zona de amplificadores aquí también en las puertas también le puso los nuevos medios y el propietario de este march le puso su calca de locos por el calabio me dices que te adoras las periches supongo que es que tienes otro amor pues tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba y lo pateo 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 y lo pateo